Ahora que ya hemos cubierto, analizado y tenemos todos los elementos necesarios para condentar al cliente, saber lo que necesita, saber esas partes fundamentales que van a crear nuestro chasis del proyecto de cara al cliente o de cara a nuestra marca, a nuestro proyecto, tenemos que tener en cuenta las necesidades del usuario. Esto es súper importante y aquí hay muchas maneras de conocerlas. La primera básica, la primera norma básica, tú no eres el usuario, esto es básico, esto es algo en lo que caemos todo el mundo, yo también he caído muchas veces y es, tengo una idea de un website, de una aplicación, de un diseño, de un desarrollo, voy a programar esto, voy a programar lo otro porque pienso que no eres el usuario, ¿vale? No eres el usuario porque eso no va a ir destinado solo a ti, va a ir destinado a otra gente y si no tienes en cuenta toda esta gente, tu proyecto va a fallar. Ese es el pilar fundamental, el error básico que se suele cometer, ¿vale? Tengo una idea de un proyecto, no me informo, no analizo, desarrollo a mi bola, pum, fail. Es un tiro en el pie, es un tiro en el pie. ¿Por qué? Seguro que conocéis a esta persona, decía, muchas compañías hacen cosas porque es técnicamente posible pero al final a nadie le importa y nadie quiere comprarlas. Creo que lo difícil es encontrar aquello que se puede hacer y aquello que la gente quiere. Creo que lo difícil es encontrar aquello que se puede hacer y aquello que la gente quiere. Es muy interesante. ¿Qué pasa? Que Steve Jobs fue una persona que tuvo muchos errores en su carrera profesional pero sí que es verdad que acabó teniendo muy claro lo que quería la gente bien. Yo celebro si sois como Steve Jobs, yo no lo soy. Y si no somos Steve Jobs, ¿cómo descubrimos las necesidades del usuario? ¿Cómo podemos sin ese me despierto un día, tengo una idea genial, sé exactamente todo lo que va a querer el mundo mundial? ¿Cómo afronto yo eso? Para estudiarlo y hacerlo bien. ¿Vale? Debemos empatizar. ¿Os acordáis al principio? Os he dicho quedaros con una palabra, empatía. Debemos empatizar con el usuario, ponernos en su lugar, importante, y analizar lo que necesita para focalizar nuestro proyecto. Debemos conocer cómo va a utilizar nuestro producto, lo que más va a valorar y lo que le va a causar satisfacción. Así que, volvemos a lo del principio. Yo no soy el producto, yo no soy mi usuario. Tenemos que ir a nuestro usuario, tenemos que ir a quien utilice nuestro producto. Yo, si solo pienso en mí, no lo voy a hacer bien porque es que voy a ir a mi bola y no voy a conocer cómo va a utilizar el producto del usuario, lo que va a valorar y lo que le va a causar una satisfacción. Gracias. Gracias.